Hola y bienvenidos fans del VEA Games, soy Lovieto y estamos aquí en Resident Evil 5 episodio 6 Continuando donde lo dejamos, seguidamente grabando sin hacer mucha pausa, continuando donde lo dejamos En el anterior episodio matamos a Irving y escapamos de... ¡Eh! Madre mía, estoy súper escondidos Escapando del lugar del... Vasa Venga ¿De qué animal? Se va No sé ¡Ey! No da nada Lastimica Lo que tengo un tiro a una araña sin motivo Ya me pueden pasar cosas malas ¡Oh, oh! Muy necesario Bueno, aquí no va a haber... Si hay dineros en los pedestales Como ese Dinero no, gemas Un saraña, ¿eh? Calla En serio Muy bien, destruí vuestra propiedad para... Intentar matarme Vaya hombre Vaya hombre Y de pronto una cosa que yo no puedo coger Sí, un momento Eh... ¡Ah! ¡Oh! Vaya Pues a lo mejor le he cagado Era de broma, pero... ¡Uh! Ah, ya está Podría haber sido peor Que me cubres, más te vale ¡Polín! ¡Uh! Es un buen momento para decir que no tengo nada para curarme Vale, he visto una hierba Saga flush Muy bien todo ¡Sí! Dame esa munición No eres digna ¡Oh, no! ¡Oh, no! No Algún día voy a usar el lanzacollas sin querer Ya hombre Oh, ¿en serio? No fastidies ¡En serio! Es una hierba roja ¡Julín! Ha estado bien Hola, cuántas cosas estoy dejando tú ¿Vienes? Ven, ven Aquí, por favor Vale Vale, te voy a dar esto Me vas a dar esto No la uses Sí ¿No puedes? A ver, sí No estabas tan No tenías tantas cosas Seba Amiga Es que compartimos el dinero Podría espiar tú también algo Una vez un sacáfago A veces que fuera un cementerio ¿Era necesario el apunte? Bueno Si tú lo crees, Chris Quedamos en que Chris era mejor que Leon ¿No? Al final me suena que quedamos en ello Que de ello Yo lo dije Vosotros lo creéis Porque es verdad Vaya Aterrizar Como concepto Ojo Oh ¿Cómo? ¿Cómo ocurrió eso? Reload Seba Seba, sal de ahí Oye, pues ha ido bien No Quiero coger todo esto Qué suerte Que no haya Daño amigo Si no tendríamos un problema Con granadas Creo que sí Pero con pistola Seguro que no ¿Quién queda? Oh, ¿quién quedan? Un momento Madre mía Madre mía Aquí va a haber La de Dios Madre mía ¿Cuánto dinero Valdrá ese Ah, que tenemos Que gastar los dos ¿Cuánto valdrá ese diamante? O no ¿Qué cosas? ¡Adiós! Vale, creo que ya sé Cómo iba esto Me están disparando Mientras tanto Pero ven a por esto Sí, tampoco Van muy rápidas Seba Uh, que vienen Oh, no Ah, revientan Desde cuando Me dañaba en seguro Pero que Pero que explotaran No me acordaba Nada es por romper yo Sí, sí que puedo Jolín, Seba De verdad Vale El poder El poder del script Perdón Corre, Seba Ahora sí que nos vamos Del tirón Ah, solo tiene que pasar uno Ah, sí, vale Automáticamente explotan todas Ah, no, olvídate Se ha ido Que yo podía Moverme rápido Tú Que tienes barrenos En los pies ¿Y eso? Madre Amor hermoso Sean pelotas Que daban vueltas Y es que tampoco Sabes No era el apocalipsis Ay, el magic de arena Tendría que Quizá volver a instalarme Algún día Podría intentarlo Cuando se me reinicie El ordenador y tal No volví a instalarlo Vaya Lástima No será una trampa A ver, Chris Por favor O sea Si lo he visto yo Que tengo Preficia Que me van a hacer La de pulsar V y F A la vez Me va a reír Vale A idea Al menos la tengo Fácil ¿Por qué teníais Que cruzaros? Es literalmente Lo más ineficiente ¿Por qué teníais Que saltar cada uno Hacia el otro lado? Es lo más ineficiente ¿Por qué? No había ningún motivo ¿Por qué teníais Más que la espectacularidad ¿Por qué teníais Que ir cada uno A un lado? Recordaba Esta parte Mucho más Larga No sé Con más enemigos Desde luego Ahí se ha visto Un poco Que el mapa Fuera del mapa Recordaba Esta parte Como con más enemigos Eso seguro A lo mejor Había una zona Con enemigos Si Esta parece una zona Con un montón de enemigos ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene gema Cuando le da la gana Algo me dice Hay que hacerle algo A las corte estatuas Es que esta se parece Mucho A una zona Que viene más adelante Del final No me acuerdo No me acuerdo de nada ¿Qué pedale un tiro Algo? ¿En serio? ¿Para qué hago nada? Vale ¿Por dónde es? Ay, 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 ay Supongo que por adelante Esto es un problema Toma Usa eso Vale ¿Esto con qué se carga? ¿Con granadas? Vale Bueno, no sé De igual Bueno, esta es mía Esa la voy a llevar yo Really Pero ¿Dónde está? Madre mía Cris Puedes saltar por ahí encima Son cuatro piedras Las veces que te dé la gana Espero encontrar algo Madre mía O sea, que era una piedra Por favor Está bien, al menos Madre de Dios Madre de Dios Qué cacharrería En algún momento Vendrá alguien malo Maloso A pegarnos Ya lo veréis Ya Vale Vale Estos ingenieros Loquillos En algún momento Vendrá alguien No puedo caerme aquí abajo Pues no veo por qué No, por suerte es lineal esto De momento En serio No puedo caerme aquí Yo me acuerdo Que venía alguien muy chungo Si no es uno Si no es uno de los grandes Julín ¿Qué haces? Anda Anda Los de las lanzas son un peligro Está bien que las animaciones No No explotes ¿Cómo se dice cuando el buen no explota? O sea, hay ni fugos que no se quema Pero que no explota Vuelves flotar No es una cosa que Puedas evitar Fácilmente Uy Toma, esto para ti Toma, que luego te me falta De hecho vas fatal de munición Seba No sé qué haces Para que haya sido mal Pero Ponle remedio A esto no Vale, sí Es que como ahí hay otra A todo esto ¿Dónde estamos yendo? O sea, ¿dónde está la salida De todo esto? Aún hay una zona Aún hay una zona en la que no hemos ido Adiós ¿Esta de qué es? Ay, seré imbécil si son para mí Lo primero es que las cargas no son igual que las granadas Ocupan espacios distintos Eh, falta una cadena Voy a ver O no, ¿sabes? Esta es la... O sea, si está roto Pues a lo mejor está roto y ya está Ah, te vas a quedar tú ahí Vale, bien No, está bien Bueno Ya subirás Esto va a ser un problema en algún momento Está en ello Ah, se va Vale Joder Oh, ha desaparecido Perfecto Vale, está ahí esto Por algún motivo he decidido Dividir este en dos Sí, sí, corre Te espero Tranquila Vale, si el capo se ha comprado un Mustang O es un... O es un meme Ay, que nos ataca Ay, espera Que son los bichos Ah, se va Prisa Y no te olvides de coger el rubí, por favor Que seguro que lo hay Lo estoy viendo desde aquí Que no lo va a coger Hola Buenas tardes Que no lo has cogido Y no se tira nada Uff Mi rubí Zafiro Lo mismo es Que si jugaste Pokémon Lo sabes Le he visto con habilidades ¿Qué hace este ciego Con dos antorchas? Se da cuenta de lo poco Lo poco pragmático que resulta Llevar dos antorchas Eh Menos Uy, creo que hasta ahora Nunca había matado con un gancho En algún momento de aquí En hasta un rato Me voy a quedar sin munición de pistola Y va a ser un problema Seba, déjales Solo quieren atención Solo quiero llamar la atención Déjale Bueno Pues ha costado la zonita esta Madre de Dios Ala, ya está De nuevo Sé que está muy trillado ya En serio Adiós De este podemos pasar, ¿verdad? Me refiero, ¿no? Hace falta Seguro Da cositas Seguro Yo estoy mirando En el mapa Y parece que Vamos bien Uh What? Pero si le he dado ¿Qué me estás contando? Bueno No voy a ponerme A compra de cosas Que matará What? Pero si he comprado Pero si O si que he comprado Si le he dado la F Súper bien No me interesas Seguro que se puede matar Y dará eso Ya lo he dicho Esto O sea Es darle a la F No es tan complicado ¿Verdad? Ah, vale Aquí hay que apretar Muchas veces Qué guapo ¿No vas a dar dinero? Pero estas no estás ni existiendo ¿Cómo abrimos esta puerta? Ah, lo omiten Porque no lo saben Ay, Dios santo Ey Ay, qué asco de señora Está buena Esta es la primera vez Que se ve a Wesken En este Siempre pensé Que esta era la madre De Alex Mercer Pero no Yo tengo mis ojos Siguiendo algo Mucho Bigger Estás necesitando Un partner ¿Verdad? ¿Quién Suficiente Para acompañarte En tu nuevo mundo? Yo creo Que he provecho Que estoy valiente Literalmente Resident Evil Resident Evil Se copió De Bento Auro Para hacer Al prota O sea El chico este De Resident Evil 6 Porque este juego vino Después de Bento Vino después Después de Stone Ocean Stone Ocean Es antiquísimo Yo yo es que es súper viejo Pero ha llegado a nosotros tan tarde Bien grande Bien grande ahí O 6 No, 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 no No, no A ver, así Jolín Es que tienes un montón de cosas Tú 30.000 ¿Qué venden? Ah, bueno La El lanzagranada Supongo ¿No? Oh, cargas Really ¿Venden cargas? Ah Es que De momento Voy fatal Despacio Pero bueno En algún momento Gasta ese En lanzacohetes En algún momento Me quedaré sin balas Uy Mientras puedan coger cosas Quizás Tendría que haber Demasiado Quizás Tendría que haber Matado a la A la Lagarteja Esa Al murciégalo Oh Dios santo Bendito Parece que Reúnas para tres objetos Vaya No me lo esperaba ¿Tú qué? Ay Ni me acordaba Tuma Vamos a ver Seba Es obvio Sabes No Pero ningún motivo Hay para que Nos lo expliques Todos lo sabíamos Oh 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 Vale Pensaba que era Algo peor Oh ¿En serio? ¿Really? Oh 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 Vaya Es que Vamos mal de vida Pero Yo que sé Ah Pues Voy a tener Una nota Fatal En este Ah Bueno No Claro La muerte De antes No Si es que No hay nada más Otra vez Todo esto Coñazo Me supongo Me supongo Que podría Simplemente Llegar ahí Y pegarles Un granadazo Y ya está Muy listo Otra vez No me Toma 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 Ay Jolín Que dais Un montón Jolín Que seguís quedando Oh Oh No Esto no estaba previsto Y al final va a servir Para algo Perdón Ese ha sobrado Pensaba De seguida vivo Veo que no Me ha sido tonto Me he quedado sin munición Pero bueno Eso puede comprar Ajá Adiós Madre mía Qué coñazo sois De verdad Ay Uh Llegamos Me imagino Que por ahí Sí que nos podemos ir No sin destruir El rayo solar No, no hay nadie A quien matar Ojo Hombre Seba tiene algo De auto De que más Ah no No Adiós No 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 tenemos para curarnos, ¿verdad? Jeje, absoluto no Oh, sí Estamos bien, súper bien de munición Pero de vida Jolín Ay Jolín Mira No Es que los de las lanzas tienen un peligro Me ha cogido uno, ¿verdad? Ah, no No Venga, ya Usa la hierba Soy imbécil No Soy imbécil Jolín 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 Jeje, bueno La leche Venga ya Venga ya ¿Qué te has creído? ¿Qué te has creído? Me encanta Uh, corre Oh no, que no hay nada Perdón Qué injusto Seguimos sin vida, ¿no? Oh, oh Oh, por favor Eh Anda, usala No No Visto bastante estar bien Con otro compañero y tres slots más O sea, y nueve slots más de inventario Estaría súper bien Rígit What? Vaya ¿Y esto cómo lo hago? Jolín Ah, vale Ah, que son Son, son Son dos He sido y vuelta Tiene los brazos como Escamosos Vamos, ¿eh? Ahí Esa hierbecita Ahora Pero hace falta ir por ahí, ¿no? ¿Verdad? Sí, coger la tercera Eso es para volver Oh Esto es un golpe Bajísimo Y ahora, ¿qué hago? Eh Sí Ah Lo tire Vámonos Ah, ¿no? Ah 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 Ya veo Soca Pero llegamos Ah, vale Con ayuda O no O sí Parece que nadie me viene a mí Oh, no Bien Bien Oh, espera Eso es algo Oh, sí Un super señor Corre, Seba ¿Ahora? ¿Llegamos? No llegamos Sí, llegamos Me estaría súper guay Quemarle a él Oh, no Oh, no Oh, no Ahora, ahora, ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es signifugo No fastidies Que signifugo Por algún motivo Oh, no No me acordaba Que había otro No llega Seba ¿Eh? Qué mal Muy mal Esto ¿Dónde está Seba? ¿Por qué está allá? ¿Por qué está allí? No sé No sé por qué Es que no ha venido conmigo Se ha quedado matando Jolín Seba Pero si es un tío enorme Pasa de él Ya, estoy oyendo En fin Si es que lo estoy oyendo ya Jolín Es que ¡Suscríbete! total munición no sobra pero no he llegado no he llegado oh en serio no le funciona oh quizá he hecho mal no pasa nada ya no van a atacarnos así que todo va bien uh ¿esto es solo una ida? pues si de vuelta solo una ida perfecto es que no se ve que había fuego si no bueno ya cuando puedas te vienes perfecto no fastidies no me lo creo eh punto de control a mi no me contes rollos es que no sé hasta que punto no nos va a nadar ahora no tenemos la roja la hemos perdido no la hemos cogido la roja estaba en el pasillo donde el otro no la hemos cogido me cago en la leche no me lo puedo creer se va por el amor de dios no se puede ser tan ridícula que hace la madre que me trajo no hay nada bueno eso lo estoy viendo pero entonces no eran tíos los que movían esto no diamante madre de dios como estamos me ha comprado un spray ahora si puedo si el spray vale en 500 o así jorin que haya onda dinero cuánto llevamos 48 minutos aún ahí para para unos 12 si tranquila ya sé que estás fatal oh dios santo algo leí en un cierto momento no no en broma algo leí algo sobre que los puzzles de luz estaban verdaderamente super utilizados pero en realidad estaban super sobrevalorados que en realidad era un chustazo bastante grande puedo tocar el fuego que juegos en los que no te dejan no puedes perfecto perfecto insta kill además perfecto hasta que no sea el cambio de historia no hace falta me podría comprar el spray fíjate desastre desastre ah ni siquiera dan dinero oh dios a ver como era esto que bien que lo has dicho ahora además el control feo eh descender no si no descender de que ah vale jolín creo que se muy útil también lo de sabes ah vale eso es para pasar me quemo o pues no a ver al menos se va a se quitar el medio que entiendo que es la gracia si no la quemas sin querer y te comes un garrón de la gran brauta mira su vida chaval esto viene aquí ah vale ya está chuchuchuchuchuchu chuchuchuchu 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 un poco más de lo mismo porque tampoco creas que repetirlo una es poco se va a dar bastante sensación de penuria con 5 balas de metralleta y y solo eh y solo esa vida no fastidies vaya me la liaron por avericioso me da miedo porque se va a morir julín espérate que sois un montón ¿qué hago? oh no julín si no vale una trampa hay que ver que no somos nadie bien hecho Chris ya está que triste nada no era triste nada hay otra hierba solo la quiero porque así hago la doble no fastidies es que espera ¿qué dices? venga ya contame historias lo que tengo que hacer yo toma cago en la leche cago en la ah todo esto para curarte de verdad toma esto si total no lo vas a usar si tienes como prohibido por tu programa madre mía estás en la mierdísima será porque no te preocupas de tu propia munición ah es aquí pero hay una puerta más que podemos abrir que será tesoro secundario y esa vamos a abrirla dos claro pero no sé no sé hasta que punto esto se empuja o algo no los odio todo el mundo todo el mundo odia los puzzles de espejos y fuego ahora es que no lo dicen ¿está abajo? sí parece un altar alguien en el que he quemado ligeramente jaja que gracioso te estás riendo de un cadáver eso no es nada bonito de tu parte Capcom ¿cómo olvidar? perdón huevos dos tres son buenísima esta ah pero esto no es pasta ah no son como semillitas parecería pasta joder joder de decoración ya está vale a ver ¿dónde hay que llevar esto? allá ¿no? vale si hay que llevarlo allá hay que girar ese de ahí mejor hacerlo poco a poco ah de hecho ya está ya está todo hecho un poco hay que me he equivocado uf por suerte no te matas ve como salgo yo de aquí esto es un problema si dejo de apuntar al fuego se apaga si se apaga vale entonces no hay otra forma ¿verdad? pero si hago esto estoy impedido no puedo pasar o sea la entiendo que la idea sería ahora girar otro ah vale vale ya está si ya está ya está o no si no llega hasta el final giramos este giramos ese y ya estaría ¿puedes venir Seba o...? ¿no? ¿no te parece? ¿perdón? ¿de verdad? ¿en plural? no tienes vergüenza alguna iba caminando madre mía que pongas ganas de mejorarte esa escopeta no toca voz ahora ¿no? no me suena nada un voz en esta zona no esto es de trícel qué ominoso me encanta esa palabra dios una espada clavada en el medio y si la empuñas Chris se convierte en rey de los sajones por el filtro de mierda el uroboros venía de plantas entonces no me irá a ningún sitio oh no croquetas no parece que nadie ha estado por un tiempo puedes ser seguro que querían mantener este lugar un secreto algunos de estos equipos tienen el logo de Triso pero están trabajando juntos oh final muy bien oh ya estaría ala tres muertes que ridículo 19.000 tengo bastante bien para esta hora una mejor pistola vale vamos a vender esta por 12.000 lo cual está muy bien vamos a comprar esta ya la mejor ya la voy a mejorar algo más no nada más uh cuál es la diferencia por lo que voy a hacer con el chaleco de combate entiendo que uno encima del otro ¿no? porque si no es un problema en serio creo que esta sí que es la mejor pistola vale vale estoy pensando no ya está vale pues lo voy a dejar aquí supongo que se guardará bueno pues al caso vamos a empezar el siguiente vale ahora se guarda ahora los ojos aquí un saludo a todos y hasta el próximo adiós que ya chau chau